Yo estaba allí cuando ocurrió. Sí, ¿cómo estás? Sí, bien, ¿y tú? No, 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 ya no se puede estar en el mula. No, y se quejando. Y nos traje champaña. ¡Ándale! ¿Qué traje champaña? Traje las copas y todo esta vez. Las copas y todo. No, no, no. Yo no sé si nos las podemos tomar. Ahora sí se puede. ¿Cómo estás? ¿Cómo voy a llegar sin champaña? Sí, no. No, 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 no. Nunca. 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 Qué bien te ves, qué bárbara. Thank you. Estuve en su fiesta de cumpleaños en Nueva York. Estuvo muy divertida. De los cincuenta. De los cincuenta. Pero te cayeron, que te vienes. Pues, ¿tú sabes lo que me está pasando aquí? Que me había pasado cuando vine la última vez, pero recibí tratamiento y es la inflamación que tengo, la retención de líquidos, la elevación, la altitud aquí, que anoche dormí 12 horas. No. Me acosté a las siete y media de la noche, cuando había terminado cosas de trabajo, y me levanté esta mañana. Qué bueno. Qué rico. Oye. Y me di cuenta. Yo hace muchos años que no voy a viajar más. Mira, pero es que realmente eso no es así. Entonces, mi mejor amiga es médico y le digo, mira, estoy reteniendo. Me dijo, toma este diurético para que te ayude. Y le dije, dormí 12 horas. Me dijo, eso es completamente normal. Tenía dolor de cabeza ayer por la tarde. Sí, por la altura. Por la altura. Ni tenía náuseas. Me dieron náuseas. Fue. Y es la primera vez que me da así de fuerte. Bueno, te envío un mensaje de texto, y tú conoces a un médico que haga infusión. No lo oí. Que venga. No, yo sé. No lo oí, perdón. No, no, no. No, no. Discúlpame. Pero qué bueno que me veo así, porque de verdad que me siento como que si me ponen un alfiler, exploto. No, no, no. Es sensacional. Yo sé que 12 horas. ¿Qué se ve? O sea, no sé que te ves inflamada y explotas y estás espectacular. Sí, te lo juro. 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 Yo duermo 12 horas y parezco recién nacido. ¿Dormí 12 horas? No, no, no. Y con anestesia. O sea, para que me entiendan. Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí. Con anestesia. Pero, anyway. Qué bueno. Pero feliz de estar en Ciudad México. Lo esclangaba. Qué feliz de verte. Ay, no. Y de regresar aquí. Y de regresar. Estar con ustedes. Viste qué bonito todo. No, es que me encanta porque le estaba diciendo a... Gisela. Gisela. No, a la de peinado y maquillaje que me retocó. A Melina y Jasmine. Ajá. Que yo hice, yo estaba en el último programa de Leraldo. Sí, de Leraldo. Claro, claro. Y entonces, digo, qué increíble ahora estar aquí cuando es lo tuyo. Y yo te dije, esto es lo que va. Y a ti te lo dije. Sí. Sí, sí. Y que eso no se acordaba de nada, Daniel. A mí me lo dijo también. Hoy le dije, mira, si va a caer algún muerto, todo mundo acuérdense de esos muertos. Sí, que no desconocieran. Mira, es que ese es el problema número uno cuando se hace televisión y quieren una lectura en televisión. Porque hay tanta gente y no hay el tiempo de explicar lo que es una lectura, cómo funciona. La mayoría de la gente no sabe lo que es. Entonces, es difícil, no para mí difícil en cuestión de conexión. Es que la gente a veces no reaccionan o tú estás esperando conectar con alguien que no es quien se presenta. Y yo no puedo controlar quién se presenta y quién no se presenta. Claro. ¿Entiendes? Muchas gracias. Viene algo que acaba de decir muy bien y que sí es cierto, que Teresa alcanzó a escuchar en ese momento, pero agarró y me dijo, viene algo muy importante, viene algo muy bueno. Y vino. Y mira. No, inclusive, me acuerdo que te dije, te tienes que ir y aquí es donde tienes que estar o algo así, o que hay un cambio drástico y es lo positivo profesionalmente. Y mira. Bueno, sí estuvo drástico. Sí. Drástico, drástico. Múper drástico. Porque no se sabía nada, ¿eh? No. A Fausto no lo conocías, pero aquí está Fausto. No, no te conozco. Un placer, ya te vi. Salud, mi queridísima. Salud, mi queridísima. Oye, estuviste en el último programa del Heraldo que fue un viernes. Correcto. Y nosotros empezamos aquí el lunes. Correcto. O sea, fue una locura. Y yo te vi el sábado. Y nos vimos el sábado todavía, sí, sí, sí. Y nos hemos visto desde entonces muchas veces. Un par de veces, sí. Es que ya nos volvimos buenas amigas, Zulema. Totalmente. Y yo, cosa que agradezco mucho. Igualmente. La verdad. Y yo que no creía en ti. Nada. Yo no quiero hablar con esa mujer. No, no, no. Cuando yo fui a la saga, un martes por la noche, y ella así, nomás, you know, jefa al fin, ¿verdad? Tirada hacia atrás. Tirada hacia atrás. Tú sabes, yo no creo en esto. Bla, 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 bla. Y yo decía por dentro, ella no sabe lo que le espera. Porque yo sé más que ella. Sí, 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 sí. Es no que sea en general, Ciro, que en ese momento... Pero nunca más me volvió a decir nada. Ya nos hicimos amigas en realidad. Exacto, fue algo muy bonito. Y todo lo que te he dicho. Ay, manita, eso de los cinco años me tiene enferma. Yo sé, está desesperada. ¿Cuándo llega? ¿Cuándo llega? ¿Cuándo llega? ¿Cuándo llega? Ah, cinco años, ¿verdad? Que dentro de cinco años llegaba la pareja. Y ella, ¿cuándo llega Zulema? Y yo le digo, pidera ya los tuyos. Casi uno. Exacto, ya casi uno. No, no, pero ya pasó un año. En abril. En abril. En mayo del año pasado, correcto. Sí, pero ¿me tengo que esperar otros cuatro? No sé, tenemos que volver a conectarnos a ver qué dicen. A ver qué dicen. ¿Se han adelantado o atrasado? No, no, no. Por favor. Ni que fuera abuelo de la aeropuerto internacional. Mamá, ya, mamá. Ahora sí que mamá. Mamá, préndele a la tele. Ya di bien, mamá. No, pero es increíble también ver como cosas que yo te dije que no te conocía. Y ahora que te conozco y conozco a tus hijos y he compartido, ver todas esas cosas que yo te dije en aquel momento. Sí, sí, sí. Y que han sido todas así, incluyendo a tu hijo, mudarse a los Estados Unidos. Y vive en Nueva York. Y vive en Nueva York. Él lo ve más que a mí. Ajá. Le debo que vengan a mi casa, que voy a cocinar comida puertorriqueña. ¿Ah, sí? Sí. Se los debo, se los debo. Tú fuiste a la de ellos, ¿verdad? Yo fui a la de ellos. ¿Te dieron árabe? ¿Comida árabe? No. ¿Me dieron? No, porque comiste pescado. Comí pescado, hummus. Es que se cuida muchísimo Zulema, se cuida muchísimo. Sí, sí, sí. Pero es que si no me cuido, realmente no puedo hacer el trabajo que yo hago. Porque la gente piensa que me encanta, me gusta comer la carne, pero no la puedo comer todo el tiempo. Y específicamente si estoy haciendo muchos programas de televisión, estoy haciendo lecturas, muchas lecturas, no puedo. ¿Por qué? Porque la carne y como los lácteos y el gluten se tardan más en el cuerpo digerirlo y te roba energía. Claro. Y yo necesito lo contrario. Yo necesito que mi energía esté como liviana para poder subir mi frecuencia energética, para poder hacer la conexión. Entonces, eso es una de las cosas más importantes. Además, que me ha ayudado muchísimo con mi salud, con la artritis reumatoidea crónica. Yo no recibo tratamiento como lo recibía antes. Yo he dejado sobre 30 medicamentos que yo estaba tomando. Yo soy una nueva persona. Qué maravilla. Y la gente no se da cuenta cómo la alimentación tiene un impacto en todo. Es todo. Claro. La alimentación es todo. Es todo. En todo. Ahora sí que eres lo que comes. Claro. Sin duda. Hasta para el ejercicio. Para todo. O sea, no importa que vayas 18 horas al gimnasio si no te alimentas bien. Ayer tuve una clienta que ella tiene aproximadamente como 70 años, yo diría. El esposo fallece de COVID y le digo, usted necesita una mejor alimentación. Pero no es que no estás comiendo las cosas adecuadas. Estás comiendo las cosas adecuadas. Pero veo que comes una porción muy grande y está mucho tiempo, casi como la radiografía de esta, está mucho tiempo que no come. Y esta señora se come algo por la mañana, come lo suficiente y no come hasta las 5 de la tarde. Y ahí come. Otra comida muy grande y ¿qué sucede? Los niveles de insulina los tienes subiendo y bajando de una manera terrible y eso te crea en algún momento de tu vida unas condiciones más severas y más difíciles de poder tratar. Claro. La alimentación es. Y no es que tienes que comer mucho o como tú que también restringes muchas cosas, yo también, pero cuando como, yo como bien, disfruto lo que como, como en proporción y hay muchas cosas que no las como. Sí. Que no. Que digo que no. Me estoy acordando de la vez que les presenté a ti, a Carlos, mi hijo, tú que lo conoces. Imagínate a Carlos haciéndole preguntas. Pero como. Pero a ver. No dejaba el tema, ¿verdad? Y le decía, oye, una disculpa, pero yo así, y le decía, ¿verdad? Estuvo genial esa cena. Él yo creo que ha sido una de tres personas que ha hecho unas preguntas muy inteligentes y que tienen que ver en ese cruce que tiene que ver con religión, no religión, alguien que pueda ser ateo y de cómo funciona. Y a mí me encanta contestar ese tipo de preguntas y educar específicamente desde mi propio punto de vista y mi propia experiencia como ser humano siendo religiosa católica, ¿verdad? Toda mi vida y luego tener una carrera exitosa en publicidad y mercadeo y luego convertirme en medium. Yo puedo hablar de todo ese tipo de cosas específicamente cuando me traen el tema de la religión. Sí, me lo imagino perfecto. No, no, no. Haciendo una pregunta, luego se cambiaba tantito el tema y me lo imagino. Correcto. Pero a ver. Pero a ver. Sí, claro. O sea, lo puedo ver. Exactamente. Y lo hizo, gracias a Dios que lo hizo en inglés muchas de las veces porque mi esposo estaba allí y mi esposo no habla español. Y entonces me decía, qué buenas preguntas te hizo. Y yo, pues claro, ojalá y me preguntáramos. Y además Nick estaba al lado de Carlos. De él. Y entonces Carlos decía, I'm so sorry, but I really need to know. De verdad tengo que preguntar esto. Exactamente. Sí, sí, sí. Oye, ¿y a qué vienes? ¿Vas a tener lecturas? Sí, pues mira, tengo dos semanas completamente llenas de lecturas con clientes privados que han hecho su cita desde el año pasado. Inclusive me sorprende que hay una persona que vive en Texas y está tomando el vuelo aquí para verme viajando a Ciudad de México. Gente que está viniendo de otras partes de México. Ayer vino una familia de Puebla, que es como dos horas en carro o algo así. Una familia completa. Y voy a grabar dos cosas más la semana próxima. Pero vengo también a ver clientes, compartir contigo, ver mis amistades. Tengo una cena de champañas. Anda. La semana próxima, el último día. Es que además es docta en temas de la uva, ¿no? De vinos, de champaña. Es una delicia siempre platicar. ¿Has aprendido mucho? Algo. Por lo menos me las he tomado. Pero es la primera vez que vengo con mi esposo realmente que tenemos tiempo, por ejemplo, de disfrutar el fin de semana, que no tenemos nada, porque siempre he venido carrera una detrás del otro de volada. Y es interesante porque cada vez que digo que estoy aquí, todo el mundo quiere una lectura. Y yo, too late, porque tenías que hacer la cita antes de tiempo. Y amistades y otra gente de los medios que ven que estoy aquí. Pueden venir, pueden venir, pueden venir. Empieza a buscar. Y yo, no. Sorry. Oye, ¿pero qué vas a hacer de medios? ¿Vas a estar dónde? Voy a grabar dos entrevistas que no puedo decir, lamentablemente. Ah, no puedes decir. No, porque van a salir más adelante. Ok, ok. Sí. Pero en vivo no. Ahorita no. En vivo no voy a hacer nada más en vivo. Ok, ok. No tengo planificado nada en vivo. Oye, y este proyecto bien ambicioso, ¿cómo va? Sí. Muy bien. A ver, ¿puedes decir algo? Pues realmente no puedo decir, excepto que te puedo decir que voy a estar yendo a Los Ángeles muchísimo en los próximos meses relacionados con el proyecto. Y yo estuve, acabo de estar en París y en Champaña celebrando mis 50 con mis amistades. Sí. Se supone que viajara inmediatamente a los dos días de llegar a Los Ángeles para hacer la primera parte de este proyecto. Y gracias a Dios que decidimos esperar unas semanas más. Obviamente no podía cancelar a los clientes, así que están esperando por mí hasta que yo regrese a los Estados Unidos, pero voy a estar yendo muchísimo a Los Ángeles relacionados con ellos. ¿Cuántas lecturas puedes hacer al día? Qué buena pregunta. Fíjate, todo depende. Yo ofrezco lecturas individuales, que es una sola persona, o lecturas de familia, hasta cuatro personas de la misma familia que se quieren conectar con los mismos espíritus. Ok. Entonces, si tengo una lectura de familia, puedo tener una lectura de familia al día y tener dos más que sean individuales. A veces puedo hacer cuatro, pero no me gusta hacerlo. Y me gusta hacer solo de lunes a jueves, no leer viernes, o si leo viernes, trato de hacer cuatro días nada más, unos cinco días. Ok. Por ejemplo, la semana que viene solo estoy leyendo lunes, martes, miércoles y jueves. El viernes me regreso. Ah. Ok. Hoy no estoy leyendo tampoco a nadie. Hoy nada. Ok. No tengo nada. Entonces, hay que tomarse un break siempre, porque uno nos podemos sobrecargar. El viernes se le llama spiritual hangover, que es cuando tomas mucho y tienes la sangra. La cruda, le dicen aquí. Exacto. La resaca. Lo mismo pasa espiritualmente en donde quedas muerto. Drenado. Drenada, que es como literalmente si yo hubiese tomado alcohol, pero sin tomar alcohol, el cansancio. Y, obviamente, hay unas lecturas que son más difíciles que otras. Si la lectura es difícil, si hubo, por ejemplo, tortura, si la persona sufrió mucho en su cuerpo al momento, esas lecturas son difíciles. O hay clientes que son difíciles. Por ejemplo, esto hubiese catalogado en difícil. ¡Sí! ¡No! 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 ¡No me llama! ¡No me llama! ¡Ese nombre es Pedro! No, ¿quién es Pedro? Pero, hello. Y nos fuimos a corte y le dijo, eres tú. Sí. Yo lo dije, la energía es contigo. Y cuando me hacen así, yo sé que... Lo primero es que yo no dudo en lo absoluto. Todo el mundo alrededor mío en pánico. ¡Yo ya tuve el problema! ¡No crees nada! Pero, mira, en mi caso, porque puede ser que te encuentres de las dos, ¿no? El que no lo quiere aceptar, y en mi caso, era genuinamente que yo no me acordaba. No te acordaba. Es que eso pasa. O sea, ibas diciendo y no, no, no. Y, de repente, cuando dice Adela, te volteas y me dices, eres tú. A ver, piénsale. Y, de repente, dije, ¡ah, sí es cierto! ¡Sí! Pero, no me acordaba. A todo el mundo, a todo el mundo, y cuando digo a todo el mundo, me incluyo a mí misma cuando he tenido lecturas con otros medios. Nos da amnesia psíquica. Se te olvidan cosas que tú sabes. Especialmente si tú vienes nervioso y ansioso a una lectura. Que es normal que tú tengas un cierto grado, porque no sabes lo que vas a esperar. Creas y Dios creas. No creas. Exacto. Siempre vas a tener, se va a presentar quien yo quiero. En serio, sí. Exacto. Pero, ¿qué sucede? Yo trato siempre de decirle a los clientes, traten de camarse, pongan una música relajante. ¿Por qué? Porque si no, la lectura se te va a hacer difícil a ti para mí y no le vas a poder sacar provecho a la lectura, porque tú vas a estar, no, no, como el primer señor que leí ayer. No, no. Al principio le dije, me acuerdo, letra C, letra R. No, no, no. A los cinco minutos yo la R y la C sale. Ah, sí, es verdad. Dijiste, es mi abuela. Concepción era mi abuela. ¡No! Y yo, por eso yo digo... Es que quizá él estaba pensando que quería otra persona que apareciera, pero... Eso sucede también, pero en una lectura tú tienes que venir con la mente y el corazón abierto para escuchar lo que necesitas, no lo que quieres. Hay una gran diferencia en lo que nosotros decimos que queremos y del otro lado dice, ¿tú quieres eso? No, no, no. Esto es lo que tú necesitas saber y escuchar. Y hay gente que se le hace difícil escuchar algo así, especialmente de alguien que nunca han visto y que no conocen, que no saben nada de la vida de ellos. Entonces, a veces yo le digo a la gente, te tienes que divorciar o tienes que romper esa relación. No, ¿cómo va a ser si todo está bien? Yo no me divorcio. Y de momento dentro de la lectura salen ciertas cosas y yo, tú viste y tú dijiste ahorita que no. Y mira, como los espíritus te están diciendo algo distinto. Entonces, ese es el otro problema a veces con la lectura. Cuando tú tienes una lectura, Zulema, ¿te programas para...? ¿Yo? Mira, no es programación. Es... A mí no me gustó hablar, usar las palabras rituales porque inmediatamente lo identifican con... Con algo... Con otras cosas, santerías, brujerías, oscuridades y no es así. Yo me levanto por la mañana, yo medito, hago la protección de energía que todo el mundo debe de hacer. En mi caso específicamente, protegiéndome de que no entren energías negativas, aunque nunca lo he tenido. Segundo, a mí me gusta siempre limpiar el espacio. Cuando estoy aquí, obviamente, no es mi oficina, estoy en un hotel rentando una sala de conferencias. Hago eso y trato de calmarme y que no me... A mí no me gusta ver noticias por la mañana. Por ejemplo, yo no estaba viendo nada esta mañana antes de venir aquí. Ok. Independientemente que haga una lectura o no, a mí no me gusta llenarme la cabeza de cosas. Y el tercero es que cuando yo estoy en el momento de la lectura, que yo le pregunto a la persona cuál es el primer nombre que te dieron al nacer, no los apellidos. Mientras yo estoy haciendo así en la libreta con el nombre y los garabatos, aquí yo estoy elevando mi vibración y hay una rutina que son unas palabras que yo repito constantemente y es la manera de yo, es la señal de que los espíritus sepan que estoy formalmente abierta para que empiece a llegar la información y específicamente que me llegue información sobre esa persona. Ahora, te lo pregunto porque también nos has platicado que de pronto te llegan y que está en un restaurante y que se tiene que levantar y decirle al vecino algo o al mesero, o sea, te llegan. Mira, yo trato de controlar lo más posible el don de la conexión. Yo le digo que es un wifi que uno prende y uno apara. Es exactamente así. Pero, igual que a veces te pasa a ti, yo estoy en mi casa, tengo el wifi prendido, salgo a la calle, se me olvida apagarlo y de momento me llegan notificaciones en Nueva York que me estoy conectando a distintos wifi. Imagínate algo así. Aunque yo digo que no, que estoy cerrada, si hay alguien que necesita de verdad escuchar ese mensaje, créeme que los espíritus me van a insistir, 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 hasta que yo diga lo que tenga que decir, independientemente si esa persona esté receptible a ello o no. Y me pasó, actualmente, el año pasado, luego de estar aquí, mi esposo y yo nos fuimos a Tulum de vacaciones, estamos en un restaurante en Tulum, mi esposo y yo, sentados dándonos un drink, yo veo la gente que está entrando, está la persona haciéndole el check-in y de momento entra otra mujer, americana por cierto, y los espíritus me dicen, soy su abuela, tú necesitas darle ese mensaje. Y yo, ¿cómo va a ser?, y yo le decía a mi esposo, es que yo no puedo ir a interrumpirlos a ellos a la mesa, a decirles este mensaje porque me van a tildar de loca, me van a sacar del restaurante y del hotel. Y de todos lados. Pero la insistencia fue tan grande que mi esposo fue el que me dijo, Zulema, vas a arrepentirte si tú no vas y das este mensaje. Y yo digo, ok, lo hago. Voy donde ella, muy respetuosamente, donde él le digo, disculpen que los moleste, no me conocen, yo soy Zulema, yo soy medium, sabe lo que es un medium, le explico. Y viro donde ella y le digo, tengo aquí un mensaje para ti, si lo quieres escuchar, te lo puedo decir, si no, no hay problema, no hay ninguna intención, no me tienes que pagar, es simplemente algo que te quiero decir. Ella dice que sí, le doy el mensaje. Y mientras le doy el mensaje, esa niña empezó a llorar como tú no tienes idea. Dios. El hombre, muchacho, porque no era ni hombre. Se molestó. Oh, que sí se molestó. Por poco le da a mi esposo. No. Mi esposo, que es un alma de Dios, que no mata ni una mosca. El mensaje. El mensaje de la abuela era que drásticamente ella tenía que hacer un cambio en su vida, en todos los ámbitos de su vida, obviamente no le dije que el problema era él. Pero necesitaba hacer un cambio dástico, inclusive necesitaba mudarse, y que la abuela estaba muy apenada de que ella había pasado, o sea, que se había muerto, porque sabe que ella se sentía sola como si ella no tuviera a nadie más en la vida. Ajá. Y es cierto, ella era adoptada técnicamente por su abuela, no tiene relación con nadie de su familia, y perder a su abuela, la entró en una depresión. Todo eso te contó ella. Oh, todo. Pero es que yo, no, y él estaba hasta que yo le dije, y ella le dice a él, cállate la boca, que yo quiero escuchar lo que ella me tiene que decir, yo quiero el mensaje. Y con todo eso, él, y en ese momento le dije a mí, jamás en la vida vuelvo a dar un mensaje en un restaurante. Es que sí está fuertísimo. Sí, como imagínate en pleno. ¿Qué además ha sucedido? Que después salga mi esposo golpeado. Que a mí me encanta Nick, porque se ha vuelto en un gran aliado tuyo cuando ser, o sea, es financiero súper escéptico, ¿no? Y me dice, es que no lo he podido evitar. Cuando veo lo que hace y lo que pasa, ¿no? Este, está cañón. Ya. Entonces, aunque hay, obviamente he dado mensajes hasta, me acuerdo que me operaron de las rodillas en dos años, me levanto de la anestesia, que eso nunca me había pasado tampoco, y de momento le digo a la enfermera, tengo un mensaje de fulanito, menganito, y ella, ¿qué? Y Nick me dice, pero ¿cómo tú vas los efectos de anestesia? Estás dando mensajes. Sí. Nunca me había pasado. Y fue... Oh, totalmente acertado. Ella se quedó en shock también, me dio las gracias, llamó a todo el mundo a decirle, mira, pero sé que yo no voy a estar leyendo aquí a todo el mundo. Sí, claro, claro. Porque eso es lo que pasa. Una vez das un mensaje, te conectas, todo el mundo quiere una lectura. Estaba en Miami haciéndome las uñas cuando fue en noviembre, y estoy, porque se me había roto una uña, ah, me estoy haciendo las uñas, y veo una señora que me mira, me mira, me mira, y de momento la señora se me sienta al lado, así como al lado tuyo, y me dijo, no quiero hacer ruido, ni hacer... Pero tú eres. Pero tú eres su lema, la medium, yo te sigo, yo estoy en Facebook, yo me muero por una lectura contigo, bla, 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 bla. Y yo le dije, lo lamento, pero yo estoy aquí haciéndome las uñas, me tengo que ir, y yo estoy completamente cerrada en estos momentos para lectura. El lugar estaba lleno. Lo otro es que yo no le podía asegurar a ella en ese momento que le podía decir algo a ella, a lo mejor era para la que estaba al frente mío o la que estaba para detrás mío. Claro. ¿Y te pasa con frecuencia? Oh, sí, 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 sí. Específicamente, ¿sabes lo que se me hace? No digo difícil, pero sé que cuando me voy a montar en un avión, eso es lo único que... O voy a un concierto que hay mucha gente, eso es lo único que me causa ansiedad. ¿Por qué? Porque estoy en un lugar cerrado, que no puedo salir, no puedo hacer nada, y hay muchísima gente alrededor. Claro. Que trae a su gente. Y en este vuelo a México, tuve una experiencia que nunca había tenido. Tenía una señora a mi derecha que terminé escribiendo una carta a la línea aérea y las azafatas tuvieron que reportarlas para que no pongan a esta señora en el no-fly zone. O sea, que jamás pueda volver a volar esa línea aérea desquiciada completamente haciendo unas... requiriendo una serie de cosas que no existen, incluyendo dame esta comida, dame lo otro. Y yo, espérate que tú estás pidiendo comida, tú no eres un restaurante que te trae lo que tú quieres. Entonces, al punto que fue muy agresiva con dos de las azafatas, yo tenía miedo que le fuera a dar alguna de ellas, pero el miedo más grande, yo me paré e interrumpí, fui a la parte de atrás del avión y les dije, yo soy medium psíquico, quiero decirte que este es el tipo de persona que tenemos que vigilar, que se puede levantar, tratar de abrir la puerta. No, esa es mi pesadilla, ¿eh? Sí, ya. Que alguien trate de abrir la puerta, siempre lo pienso. Se lo dije y le dije, tienes que comunicárselo al piloto, todos tienen que estar en ojo, yo estoy al lado de ella, créeme que si yo veo que ella se levanta y trata algo así, yo soy la primera que lo voy a saber porque estoy conectada. Una de las azafatas empezó a llorar porque esta persona la tenía nerviosa, ansiosa, la trató muy mal y esa fue la única vez en mi vida que yo he dicho, ok, usualmente yo no estoy abierta a un avión porque hay tanta y tanta gente, pero gracias a Dios que me empezaron a llegar esos mensajes para poder proteger a todos nosotros. A ti te encantan estas cosas. A ti, ¿de verdad? Sí, claro. ¡Ay, qué bueno! Leer tarot. ¿Qué? Yo no leo tarot, nunca lo aprendí. Tú no lo necesitas. No, no, exacto. No. Exacto. Pero me dice una amiga que dice que es más complicado, es que yo me gustaría leer el tarot, pero es más complicado porque yo no tengo nada, entonces como con la gente, te contrapone con la gente porque es, ay, si de dónde lo estás sacando. En cambio, cuando la gente ve las cartas, se tranquiliza un poquito más, te hace menos preguntas, ¿sabes? Entonces es un poquito más sencillo también. Y no tienes que lidiar con nombres y gente que te habla y te dice, ¿sabes? Sí. Pero hay mediums que usan el tarot. Pero muchos mediums comienzan con herramientas de divinación. Divinación, no adivinación. Son dos cosas completamente distintas. Y dentro de las herramientas de divinación que se apoyan en ellas, como tú dices, son cartas, péndulos, bolas de cristal. Luna. Exacto. La luna, los planetas. En mi caso, yo soy un medium que no necesita ninguna de esas herramientas para apoyarme porque el don, pues, vamos a decir, está más desarrollado que las demás personas. Y hay mucha gente también como, aunque son mediums y se apoyan en cosas, en herramientas de adivinación, que dudan de sí mismos. Sí. Y esa es la diferencia conmigo. Oye, Zulema, ¿y cuando tú quieres consultar a alguien, a quién consultas? Cuando tú dices que si estoy de vacaciones y digo, ay, quiero leer a alguien. Exacto. Lo he hecho en varias ocasiones. Y, por ejemplo, estaba ahora mismo en París y en Champaña. Estuve dos semanas. Sé que cuando estoy tanto tiempo sin leer también, tengo que encontrar una víctima. Ok, ok, ok. Y estábamos en una cena, en la última cena de mi cumpleaños, precisamente, y estoy con uno de los productores de Champaña que conozco. Y le digo, me está llegando que tú vas a lograr hacer finalmente 100 millones de dólares antes de diciembre. ¡Uf! Él se puso... ¿Qué no ha recibido un mensaje así? ¡Yo quiero todo! Y también me dio mensaje con él. Él se puso así y me dice, ¿cómo tú sabes eso? Solamente lo sabe mi esposa, yo y mi persona de finanzas. Y exactamente eso es lo que va a suceder y estamos casi, casi ahí de lograrlo. Y le dije, te felicito porque te conozco ya por muchos años. Sé toda la labor que has hecho, todo lo que has... Invertido. Invertido. Más, él acaba de hacer una asociación enorme con un actor de Hollywood mega conocido. Y eso también ha sido como una pequeña ayuda para él, su nombre, su marca, tener un poquito más de conocimiento y le dije eso. Y le dije a otra persona, en una cena así de amigos, él es inversionista, nunca ha tenido una lectura, él no cree en esto, somos grandes amigos, pero él nunca había estado abierto a esto. Y le dije, tú tienes que calmarte. De momento le digo, tú te tienes que calmar, me están diciendo. ¿Por qué? Porque tú tienes ahora mismo, va a haber una inversión muy grande que va a venir a tu compañía, él es un hedge fund, va a venir a tu compañía esta cantidad, esta cifra en millones también y tú estás muy desesperado. Tú tienes que calmarte, tú tienes que tener paciencia, tú no le puedes hablar a tus abogados de esa manera y él, pero como tú sabes eso, tú me estás espiando. Y él se creía que era que yo lo estaba espiando y yo, pero ¿cómo te voy a estar espiando? No me lo están diciendo. Y le dije, no va a pasar en enero, tú quieres que pase en enero, no va a pasar en enero, va a pasar entre marzo y abril, quédate quieto. Hace tres días, por cierto me llamó esta mañana, me llamó ahorita y me escribió. Bruja. Me dijo, tú eres, tú eres demasiado de peligrosa como amiga. Me dijo, ¿por qué no nos vamos a Las Vegas y nos vamos gambles? Es que yo estaba pensando en todas esas posibilidades. Pero imagínate, mucha gente que ridiculiza también y pide, ah, si ellas están buenas, ¿por qué no te dan los números de la lotería? Pero ponte a pensar cómo los espíritus y nuestros seres queridos desde el otro lado van a querer que una sola persona se beneficie con una gran cantidad de dinero. Es muy distinto a alguien que está trabajando por ello. Y yo puedo decir, ese negocio no te va bien o lo va a salir o no inviertas o no te asocies, que de momento tú no haces nada. Ok, te voy a decir 5, 12, 13, 21. Aunque te puedo decir que yo juego la lotería constantemente. ¿Y? Y no falla. Pasó hace dos días, te lo puedo enseñar y juego los mismos números y no falla que siempre tengo dos números mínimos en la lotería. Pero no me dan, y no es que me los dan, son números que yo siempre me identificaba. Claro, que te gustan. Que me gustan. Pero a mí nunca me van a dar los números. ¡No! De nadie. Por eso tus números son fijos. De nadie. ¿Y alguna vez tú necesitas una lectura? Sí, o sea, ¿tú consultas con alguien? Excelente pregunta. Me encanta hacerlo, no lo necesito, me gusta hacerlo. El problema es que en una lectura conmigo van a salir muchas cosas. Y son cosas que son confidenciales y privadas. Por ejemplo, de mi proyecto, que yo no quiero que nadie sepa. Porque el momento que otra persona se entere, específicamente en el ámbito que yo hago, que hay ese proyecto, te pueden enviar energías negativas o bloquear, porque ellos quieren esos proyectos. Entonces, tengo una que especialmente yo me leía y paré de leerme con ella por eso mismo. Porque ella ha intentado hacer este proyecto ya por siete años y no ha podido. La última vez que me hizo una lectura fue el año pasado, en enero. Siempre me gusta hacerla si la hago a principio de año, no a final del año. Y lo que me dijeron al principio del año pasado sobre mi proyecto ha sido exactamente lo que está sucediendo. No. Wow. Y cuando hago la cita, no la hago bajo mi nombre. Uso un nombre fisticio, un email fisticio que tengo, compro un gift card de eso. Ajá, ajá. Sí, claro, claro. Cosa de que la persona no sepa nada. Me pasó una vez que la persona, todo lo que me decía yo, no, 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 no. Como él. Ajá. Te la aplicaste. Sí. Pero yo era, pero era que era, era distinto porque ella no me daba ni nombres. No, a Daniel sí no le sonaba. Decían, no, no, no me suena. Ya. Ella no me daba nada de nombres, ni murió de esta manera, nada. Era como tan general. Y yo le dije, para, para, para. Yo le digo, esto no va a funcionar entre tú y yo. Ya yo sabía que no iba a suceder. Pero sí nos da, podemos nosotros mismos leernos. Yo lo utilizo. A mí no me gusta sobreutilizarlo. Porque yo no soy el tipo de persona que me gusta abusar. Y número dos, yo quiero que la vida me sorprenda también. Yo no quiero tener, yo no quiero saber todo lo que va a pasar en mi vida. Vamos a ponerlo así. En ciertos momentos de la vida, yo creo que sí necesitamos una validación o que nos guíen por el camino correcto. Si hay una duda, específicamente si hay algo relacionado con la salud, algo que se pueda evitar. Pero yo de estar todos los días constantemente buscando validación o que me digan sobre mi vida o qué va a pasar o mi matrimonio. No. Ahora, a ver, tú tienes mucho trabajo, ¿no? Sí. Y la gente que se dedica de manera profesional, digamos esto, también. Y esto habla de la necesidad que tenemos las personas, ¿no? Y mucho más hoy en día de creer en algo, de que hay algo más allá, de que, ¿sabes? Yo creo que luego del COVID el mundo está muchísimo más abierto a cosas que anteriormente no hubiesen considerado porque realmente no cambió la vida. Lo otro es que tantas y tantas personas fallecieron por el COVID. Quiero decirte que ayer, de tres de las lecturas que hice, dos de ellas eran porque varias personas habían muerto de COVID. Entonces, nos ha hecho más abiertos, pero a la misma vez, los problemas económicos que estamos pasando en estos momentos. Mucha gente está preocupada, inversionistas, hasta amigos míos, con lo que está pasando con los bancos. Con los bancos. Sí, claro. Exactamente. Preocupados. Hay mucho dinero que se debe dar. Mi esposo es banquero. ¿Qué dice Nick, eh? Pero eso es lo que te iba a decir. Mi esposo está en esa industria. Él lleva 37 años en ello. Él ha visto todo. Él estaba en Lehman Brothers cuando Lehman Brothers le puso el candado. Pero él no puede hablar y decir nada. ¿Por qué? Porque se considera inside trading. Ah. Y él puede ir a la cárcel como Martha Stewart le pasó. Entonces, mi esposo no puede hablarle a nadie nada sobre la banca, sobre lo... Porque él puede terminar en la cárcel por ello. Claro, claro. Pero yo a veces sí le digo a él cosa. Yo presiento que esto va a pasar o creo que esto va a suceder. Y él hace, mmm, mmm, mmm. Ok. No dice nada. Él no niega, pero él tampoco lo acepta. Claro. Pero es lo que está pasando en el mundo, eh. Sí. Y hay una necesidad interior. Yo creo que también estamos abriendo nuestra mente un poco más a otras cosas. Y gracias a personas como tú y como ustedes y los medios que le están dando paso a personas como yo también que pueden educar de una manera correcta sobre lo que es esto, lo que es la vida, la espiritualidad y no darle paso a mucha otra gente que ha asistido que lo utiliza para cosas malas, cosas negativas. Como si yo te dijera, ok, va a haber un terremoto en abril, pues que puede haber un terremoto en México en abril, sabemos. Pues sí. Sí, claro. Pero si te dijera, va a haber un terremoto el 17 de mayo del 2026. A tal hora. A tal hora. Ahí sí. Claro. Hay varios colorcitos para Zulema. Para Zulema. Zulema, por ejemplo. Dime, no, que aquí todo el mundo, vas a contestar preguntas. Y yo sí. Patti Gutiérrez realmente pide ayuda para contactarte porque dice, Adela pido su apoyo para contactar a Zulema para que ayude a mi hijo con autismo que no habla. Tiene dos años con dolor y no le encuentran que tiene. Ok. ¿Podrían ayudarnos para una cita con ella? O sea, pide una cita contigo. La cita es difícil. Te voy a decir por qué. Porque yo solo puedo leer una cierta cantidad de personas al día. Yo no me puedo exceder. Por eso, las personas han esperado dos años para tener una lectura conmigo. Este es el último año de lecturas presenciales que yo estoy haciendo porque me retiro de lecturas privadas. Y por eso vengo dos veces más a México. Puedo tratar de hacer algo. Pero lo difícil es querer y lo que me frustra, para serte honesta, es querer ayudar a alguien como ella y no poder hacerlo porque si hago más de la cuenta, me afecto yo misma mi salud. Y si a mí me colapsa el pulmón, como le ha pasado a otros medios, son dos y tres meses en hospitales. Imagínate, yo atrasarme tres y cuatro meses de lectura. Ya me pasó el año pasado, en el 2021, porque tuve que tener una operación, me dio COVID, estuve afuera tres meses. Técnicamente, yo estoy atrasada desde el 2021, cuatro meses. Entonces, quisiera ayudar a todo el mundo. Espero que en uno de mis proyectos sea eso, que yo pueda ir donde la gente, que sea más accesible. ¿Puedo probar de nuevo? ¿Puedo probar de nuevo? No. Fue Siri. Yo lo tengo apagado y no he hecho nada. Yo lo tengo apagado y no he hecho nada. No he hecho nada. Siri te quiere decir algo. Pero a esta persona le puedo decir algo. El 2 de abril es el último evento en línea en vivo que yo hago, por Zoom. Llevo desde julio del año pasado, la entrada al Zoom en vivo es 33 dólares. Lo he hecho accesible para que la gente que no puede pagar una lectura pueda entrar y hago lecturas al azar a múltiples personas dentro del Zoom. Mi recomendación a esta persona es que compre el boleto para el 2 de abril. Es el domingo a las 7 de la noche hora de Nueva York y ojalá le toque una lectura. Fabiola Ramírez Verdecito recuerda esto. Dijo que nacería una buena amistad entre ustedes dos porque a pesar de que eras incrédula, lo ibas a conseguir. Pregunta. Yo sueño mucho con mis papás como si estuvieran vivos en fechas especiales. Super, maravilloso porque en fechas especiales es cuando más se quieren comunicar con nosotros. Cumpleaños, aniversarios, bodas, inclusive hasta momentos que mueren otras personas de la familia. Días especiales son importantes, por eso a mí me fascina venir a México para el Día de los Muertos porque es el mejor país en celebrar a nuestros seres queridos. A nuestros seres queridos le fascina que los celebremos. ¿Ya? Es que esta, por ejemplo, esta no es para Solema Estela, para ti. Ok. Un amarillito de Alex Villa. Adela, soy un profundo admirador tuyo de tu tenacidad, tu garra. Eres una mujer chingoncísima. Lo único que me desagrada es tu chayoterismo, pero aún así verías cuánto te admiro por ser tan grande. ¿Qué no te desagrada? ¿Qué es esa palabra que traduce? Chayotera es una, pues es una palabra que usan para desacreditar sobre todo tu trabajo. ¿Qué? Que cobras dinero por hacer. Ah, pero eso a mí me lo dicen todos los días, muchachas. Chayotera. Nosotros también. Chayotera. Chayotera. Un azul de Adolfo Fuentes. Porque los espíritus pagan la oficina, pagan los empleados. Exacto. Pagan la electricidad, pagan el internet, pagan todo el equipo. Todo, todo. La gente se cree que te dan las cosas de gratis. Exacto. Y no sabes qué. Lo grandioso que tú estás haciendo, ayudando a la economía y teniendo a todo este equipo de personas que tú empleas, igual que yo, y que me ayudan, porque sola tú no lo puedes hacer. No, no, sola no. Y lo que cuesta montar algo así. Y como yo viajar, ellos se creen que a mí me pagan donde hago las lecturas cuando viajo, el vuelo, la transportación, tengo que tener un acompañante. Aparte, pues uno vive, ¿no? Claro. De su trabajo, pues. Claro. Adolfo Fuentes dice, hola Zulema, ¿por qué mi energía está bloqueada? Ah, porque la está bloqueando él mismo, específicamente si piensa de esa manera. Exacto. O sea, porque cuando lo que tú pongas al universo, lo que tú digas o lo que tú pienses, ya sea en voz alta o en tu propia voz, el universo te escucha y te devuelve exactamente eso que tú estás diciendo. Mientras más tú digas, tengo mi energía bloqueada, tengo mi energía bloqueada, tengo mi energía bloqueada, no se te va a bloquear, empieza a hacer algo que sea no bloquearla. Puedes comprar meditaciones. Puedes comprar meditaciones, no tienen que ser las mía. Entra a YouTube, búscate, alíneate las chakras y tu energía, todo el mundo debe alinearse las chakras. Búscate a alguien que te haga reiki. Ese está interesante, mira. ¿Qué pasa con las mascotas cuando mueren? ¿También hay manifestaciones? ¿Qué pasa? Sí. Mira, yo me conecto con... Ayer apareció un perro, fíjate. Perro, gatos, peces... Yo también luego me conecto con cada perro. Hacen cada manifestación con cada gato. ¿Por qué me digas el perro? ¿Pero cada gato? ¿Para qué te platico? Perros y gatos no me gustan. No sé, pues no. Oye. Pero sí, los animales van al mundo de los espíritus, tienen nuestros propios... Tienen sus propios espíritus, como tenemos nosotros los seres humanos. Existe esa comunicación. Hay gente que viene donde mí, no porque se quiere conectar con un familiar fallecido. ¿Se quiere conectar con la mascota? Con su mascota. Oye, que si das tus redes sociales... Ah, sí. Zulema Arroyo Farley, la Medium Latina. Estoy en Facebook, estoy en Instagram. TikTok, no estoy muy activa, pero ahí estoy. Hay que estar. Y en Twitter, pero realmente Facebook e Instagram. Mi nombre es Zulema Arroyo Farley, o la Medium Latina. Muy bien. ¿Algo que nos quieras decir a alguien? ¿Una lectura aquí? ¿Algo que quieras decir? No te llega nadie de mi lado. Solo si alguien se acercó, digo... Nada. No había recibido nada, pero me tienen que dar tiempo. No, no. Ok. Lo primero que escuché es Oscar. ¿Quién es Oscar? ¿Quién entiende Oscar? Oscar. Ahí hay Oscar. Ahí hay uno. No se ve, pero ahí está. Este es muy chiquito. Ahí está Oscar. Tú, mira. ¿Y quién se llamaba así como tú? ¿Quién se llamaba como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién compartió el mismo nombre? Nadie. Hay alguien que tenía el mismo nombre y probablemente lo tenía en el medio y tú lo tenías hasta el principio. ¿Y cómo puedes entender abuelo, abuelo fallecido? No lo conocí. Ah, ¿no lo conociste? Ok, por eso no me puedes validar que tenía el nombre Oscar metido en el medio. Pues, ¿tú quieres conocer? Ajá. ¿Y tú eres nuevo aquí? No. Porque dicen que esto como es nuevo para ti, o el rol que estás haciendo es nuevo, estabas haciendo algo distinto a antes, o vas a hacer un rol nuevo. Ok. Porque es nuevo lo que estoy viendo. ¿Perdón? No, sí. Ok. ¿Y Marta? ¿Cómo puedes entender Marta? ¿Marta? Sí. No, no conocí a Marta. Sí, vas a conocer a Marta porque acuérdate que yo confío en lo que te estoy diciendo aunque digas que no. Necesitas chequearte el corazón. Tienes que ir a un cardiólogo, by the way. ¿Te han dicho que corren tus familias problemas del corazón? Sí, ha habido algunos problemas. Pero tienes que chequearte porque veo, el mensaje para ti es este, es relacionado con salud. Veo que tú tienes una gran predisposición a que te pueda dar un ataque del corazón fulminante. Ay. Tienes que tratar de eliminar el consumo de las carnes rojas y todo lo que es fatty, no sé cómo decir, grasoso. Grasoso. Ajá. Trata de, ese es el mensaje para ti. Ok. Haz caso. De nada, Oscar. Haz caso. Y espera, Marta. Ella se llamaba Marta. Él tiene como cuatro, es que tú tienes como cuatro distintos trabajos o es que haces como muchas cosas a la misma vez. Todos. 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 Todos aquí. De verdad. Oh, nos está traicionando. No, porque mira como veo. Con un programa que empieza, un canal que empieza con A. Exacto. Es que veo como si tú estuvieras haciendo algo nuevo o seas nuevo aquí o algo nuevo que nunca has hecho. Aquí. Aquí vamos a hacer algo nuevo. Va a hacer algo nuevo. Ah, ok. Ah, pues. Hello. Hello. There you go. Muy bien. Está muy bien aquí, no vas para ningún lado, no te preocupes. Pero ve al doctor. Sí, ve al doctor. Ve al doctor. Ve al doctor. ¿Sabes lo que veo? Calcificaciones. Con razón. Con razón yo empecé a sentir algo. O sea, colesterol. ¿De verdad? Sí. ¿De verdad? ¿Es neta? ¿En serio? Sí. Sí. Tengo que ir, de hecho. No, cállate. No, ya, Zulema. Pero has tenido síntomas en lo que tú te refieres, ¿verdad? Sí. Sí. Tienes que ir. ¿Ya? Baja el contenido de sal también. El sodio, específicamente. Ok. Ya. Te va a ayudar. Te vas a sentir mejor. Muchas gracias. A ti. Gracias a ti. Gracias. No, a ti. Cuando viste, estás abierto y momento, Óscar, 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 Óscar. Y yo, ok. Ok. A ver, Óscar. Sí. Bueno, manches. Yo solo conozco, bueno, tu nombre, tu nombre, el tuyo, el mío y el de Gisela. Mira, yo no conozco los nombres aquí, absolutamente nadie más. Nadie más. Sí, ¿no? Oye. ¿Qué sabía yo que había un Óscar aquí? Pues te veo en estos días, ¿no? Sí, claro. Sí. Muchas gracias. A ustedes. Un placer. Yo también. Siempre es un gusto verte. Gracias. Anuncia tu programa. Va a ser mañana a las 7 de la noche. La Macanota. Pero ya llegó Kili y Zavala. Ya está Zavala. Ya está Zavala. No, ya estamos en otros asuntos. Estamos en otro nivel. Espérate. Vibrando alto, Zavala. Espíritu de López Obrador. No. No, ya está. No, ya está. Oh, Dios. No, ya está. Que este perrito no estará tan calladito.